¡Venid a por mí! ¡Os espero ahí abajo! Tenéis un tiempo limitado para impresionarme, leyendas. No separeis. Nadie podrá detenernos. Para que todo el mundo sepa que siempre vigilo. Ronda 1. Vuestro objetivo es simple. Ganar. ¡Me están disparando! ¡Me disparan, colegas! ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Atención! Tengo materiales para el pelotón. ¡Recargando! ¡Atención! ¡Me están disparando! ¡Me disparan, colegas! ¡Me disparan, colegas! ¡Atención! 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 ¡No podrán atravesar esto! ¿Qué es eso? Llegan pasos intervinentes. ¡Le he dado! ¡Recargando! ¡Atención! ¡Recargando! ¡Me han visto! ¡Un ser coordinado! ¡Exipulado a la perfección! ¡Armaos leyendas! ¡Armaos leyendas! Ronda 2 Veo lo que en ciencias llamamos un malo Recibido Aquí hay un blanco ¡Ven, blanco! Atención, me están disparando Solo estoy recargando Recargando mis escudos Recargando Solo estoy recargando 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 mis escudos Enemigo derribado Recargando Me estoy ¡Me están disparando! ¡Vamos! Viola ¡Me ande! ¡Aquí veo a un barbado! Recargando Aquí hay un negado He encontrado un barbado Mientras cambiamos nuestra órbita por allí Aquí hay un enemigo De nada Y ahora sigamos adelante Contacto con objetivo ¡Oye! ¡Me están disparando! Newt y yo tenemos un problema ¡Me están disparando! ¡Contacto! ¡Escudo con una desplegada! ¡Me están disparando! ¡Toma la eliminación! ¡Sin pie! ¡La victoria está a nuestro alcance! ¡Toma la ganana! ¡Ganaremos! ¡Nos apuntaremos la victoria! No hay tiempo para lloriquear. ¡Es superfantástico! ¡Es superfantástico! ¡Es superfantástico! Llegamos al enemigo. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? Es momento de curarnos. ¡Me han derribado! ¡Me da más vista! Recargando mis escudos. ¡Contacto! Curándome, dadme un... ¡Me está sin...! No hay tiempo para lloriquear. ¡Ganasteis esta ronda! La victoria está a nuestro alcance. Tomadla. ¡Oh, los datos no mienten, Encantos! ¡Estamos a punto de ganar! ¡Será mejor mover el culo hacia aquí! Lo que no me parece si no me es. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Uno derribado! Creo que a todos nos iría bien una ayudita. ¡Recargando! El talento requiere fuerza. Realmente impresionante, leyenda.